Espera, si con la lupa que coja ya se queda Si Yo creo que tenían ya, si, míralo ¿Dónde está? Está hablando arriba, si, a ver, a ver Venga ya Javier, en serio tío, no es tu puto día de verdad Vale, vale, me los estoy follando a todos tío, es que me suda la polla a todos, de verdad Es que los voy a reventar y los voy a reventar a todos, puta madre Viene uno, Miguel, santa No, no, no rayes, no rayes, no rayes, que estoy muy caliente Si, ya, cuando está todo el mundo muerto, no te jode He visto, he visto Es que me cago en su puta madre, tío, es que me cago en su puta madre el portugués Lo veo, lo veo Si, viene el test show Sube gente, sube gente, sube gente Desde santa, desde santa viene alguien Si, 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 se ha escuchado un mazo de paso afuera Venga, tonto, que te he pegado cuatro balas en la chepa Ha intentado subir uno Hay más gente aquí que en Gentilandia, tú ¿Dónde vas, Pablo? ¿Dónde vas? ¿Dónde? Perdón Hay remuerto ya, si quieres reventarlo otra vez Santa, 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 santa Va, va, estamos, estamos, joder, estamos a tope Cabo en la puta pistola de clavos Ahí, en el techo Con su puta madre que me vas a espiar tú desde el puto techo, cabrón Y por allí también caen Y por ahí otro No Puta madre Casi mejor Arriba hay armas suyas, eh Cuidado Si tenemos suerte y lo matamos nos las baja Estás entre los veinticinco primeros, bien hecho Estamos atentos, estamos atentos que voy a la escalera Todos están en la zona segura Hostia, ahora estamos jodidos No, tío, todos con el ataque Solo queda David Y viene un santa Cúbrete conmigo, cúbrete conmigo, David Yo cubro a Pablo y tú disparas Hostia, viene más gente, David Pablo, muérete si puede mejor Muérete Sí, sí, hay otro equipo No, no he podido, tío No he podido No, no, Pablo, no bajes No bajes Solo quedas tú Sale, Miguel Sale David Sale David Nuestras armas abajo, Miguel Yo nos he cogido Hay más, hay más gente, ¿no? Te cae otro, te cae otro Sí, sí, sí Mirad los putos margadores, chavales Es que esto no es normal, tío Esto no es normal Hostia, con Miguel hay dos, tío Hay tres jambos allí No, no creo, eh Va a estar jodido esto No, no es esto El gas está en camino Todos están en la zona segura Soldado enemigo en camino Yo no se ata Venga, tonto Calla, calla aquí Calla aquí, gilipollas Estoy jodido, estoy jodido Oh, que dispara, Miguel Ahora todo depende de ti A por la victoria Los espero, los espero No creo Están arriba todos, tío Como pisan de fuerte Ya está Ya está el enjambre revoltoso Ya están meneándose No, no he podido con dos, tío Que dais ahí, está tocado Buenísima, ahí está Que dais vosotros, chavales Está en vuestras manos Ojo, ojo David Que va a la tienda Ojo David Que va a la tienda David está en la tienda Casi Le sube uno a Pablo Ahí está Ay, le ha fallado muchas balas Ha sido una polla Si te han matado a ti, cabrón Ah, ¿tú estás vivo? Soy yo, Santa Gracias, David Vale, vale Estamos jodidos Menuda peladilla, Amanda Qué buena, tú Me revive, tú Venga, tío Me ha caído el racimo En la boca Ahí viene gente Y por la derecha Corre, corre, corre Sal de aquí, sal de aquí No, no, no Que eso está metido en la zona No, no me lo hago Se ha dicho Se lo ha hecho solo ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué coño ha pasado, tío? Perfectamente Nunca ha habido tanta gente en Casa Verde, tío Nunca Deja hasta Blast Jo, que me estaba dando todo, tío Hombre No, no Gracias.